Buenas y bienvenidos a una guía sobre clases para el parche 10.0 superior. En este vídeo hablaremos sobre el monje maestro cervecero, la rama de tanque que posee esta clase. Y lo primero de todo os dejamos un índice con los puntos a tratar en el vídeo. Empezaremos con el peso de atributos, comentando qué cantidad de buscar o cómo los mejoran. Acto seguido veremos la distribución en las distintas combinaciones de talentos con las claves y por último veremos facultad de rotación. Y bien, antes que nada hacemos un pequeño inciso. Lo primero, se considera que vais a utilizar el bono de cuatro piezas de conjunto de clase, es algo pasivo y se va a obviar su explicación. Lo otro a tener en cuenta, la guía está pensada para la primera temporada de Dragonfly, para PvE. Y por ello, a no ser que haya cambios significativos, pues tiene que ser válida. Si hay algún cambio en talentos y demás, en la línea, en la string, ¿vale? En la cadena de texto donde los compartimos los actualizaré. O en el peor de los casos, si hay cambios muy, muy significativos, sí que añadiríamos un vídeo adicional y lo anexaríamos también en la descripción. Y dicho esto, pues pasamos a ver el tema de los atributos, que es lo primero que vamos a comentar. Como tanque, bueno, saber vuestra función es sobrevivir y mientras lo hacéis aportar la máxima cantidad de daño posible a vuestro grupo. Entonces, hay que ser un poco, digamos, adaptable, ¿no? Tenemos que ver el tipo de combate, tenemos que saber si podemos sobrevivir con ciertas cantidades de atributos, con ciertos avalorios, etcétera. Entonces, eso es lo más complicado de tanquear, porque la parte básica es relativamente sencilla. La rotación es medianamente fácil, etcétera. Entonces, bueno, en resumen, con ello, ¿qué vamos a buscar por atributos? Lo primero de todo, vamos a buscar armas de una mano del mayor nivel de objeto posible, ¿vale? Se puede llevar también bastón, pero es mejor armarse una mano porque tenéis doble encantamiento. Pero bueno, se puede jugar también con un arma de dos manos. El arma de una mano, bueno, el arma del mayor nivel de objeto posible, lo que va a hacer es que escale todas las facultades dañinas y aporte más daño al grupo, ¿vale? Además, bueno, al mayor nivel de objeto, pues también va a tener más agilidad, que sea atributo principal, más aguante, etcétera. Bien, luego, el atributo principal, como hemos dicho, agilidad, aumenta la magnitud de todas las facultades y aumenta la cantidad de daño que podemos aplazar en el tiempo. Se aplaza una pequeña cantidad de forma pasiva y si usamos habilidades activas, gracias a postergar, podemos aplazar casi el doble de esa cantidad. Recordad que el aplazar, pues bueno, es en lugar de recibir un golpe de forma instantánea, lo recibimos en el tiempo, ¿vale? Un X por ciento de ese daño, el 70, el 80, depende, lo recibimos como daño en el tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, es la base de la forma de tanquear del monje. Entonces, cuanto más agilidad, mejor. Además, aumenta la magnitud de cualquier facultad de sanación o de daño. Y entre los cuatro atributos secundarios son mejoras. Versatilidad, crítico, maestría y celeridad, que es lo que buscamos. Bueno, yo os recomiendo, ¿vale? Que tengáis de base más de un 20 por ciento de versatilidad, que es ese atributo que más os interesa buscar. Cuanta más versatilidad, mejor, pero por lo menos ese 20 por ciento o más. Esto os va a proporcionar, pues, un aumento de daño en ese porcentaje, ¿vale? En el que tengáis. Si es un 20, pues un 20 por ciento. Si es un 25, pues un 25. Os va a aumentar esa cantidad de daño. Os va a aumentar también la sanación en esa misma cantidad. Y en la mitad de ese porcentaje os lo reduce como el daño recibido, ¿vale? Si tenéis un 20, pues un 10 por ciento de reducción de todo el daño de forma pasiva. Bien, luego, lo segundo a buscar, ¿vale? Sería el crítico. El crítico con que tengáis entre el 25 por ciento, 20-25, si lo puedo un poquito más mejor, vais sobrados. El crítico nos permite asestar un golpe que tenga doble efecto o de sanación. Y además está ligado a la pasiva de fortuna celestial, que cuanto más crítico tengamos, las sanaciones críticas nos pueden sanar extra, ¿vale? Nos sanan extra, por fortuna celestial. Entonces, pues, una forma de autosanarnos, ya sea por sanación que nos entiende un sanador, o sanación nuestra con expulsar daño, con las esferas del buey, etcétera, ¿vale? Entonces, una forma de tener autosanación más daño adicional. Bien, luego, entre los dos atributos que quedan entre cedidad y maestría, están bastante a la par. Yo os recomiendo que con que tengáis más o menos mil y pocos puntos en esos dos atributos nos sobra, ¿vale? La cedidad nos permite recargar antes algunas habilidades, como el embate con barril, que es parte de la rotación básica, pero ganamos cedidad por un talento de forma pasiva al estar aplazando daño, entonces no es necesario buscar una cantidad concreta, pero por lo menos eso, del 5 al 10 por ciento de cedidad está bien. Y la maestría aumenta la cantidad de poder de ataque que obtenemos, porcentualmente, ¿vale? El poder de ataque es directamente lo mismo que tengamos en agilidad, ¿vale? Pues está también aumentado una pequeña cantidad por maestría, y adicionalmente nos aumenta la probabilidad de esquivar por pugil esquivo, que es si no esquivamos un ataque, se acumula una carga, vamos acumulando carga hasta que esquivemos un ataque que reinicia ese ciclo. Entonces la maestría es como una forma de aumentar nuestro daño base y darnos mitigación física, ¿de acuerdo? Es la idea, a base de esquiva, a base de esa esquiva por pugil esquivo. Entonces, pues bueno, no está mal, pero tampoco es algo demasiado potente. Así que básicamente vais a buscar versatilidad, crítico, ¿vale? Y los otros dos atributos los dejáis un poco relegados al segundo plano. Bien, vamos a ver entonces las combinaciones de talentos. Eh, talentos, pues bueno, os voy a dejar esta como ST, ¿vale? Esto es centrado más que nada para la banda, y la de área es centrado para míticas, pero vamos a decirle como ST y AOE, ¿vale? Como si fuera para daño de área y para míticas. O sea, y para la banda que diga. Entonces, eh, los, lo primero, de la línea que veis genérica de monje, ves que los cambios son menores, ¿vale? Tenemos una potenciación del brebaje reconstituyente para que esté potenciado todavía más, ¿vale? Aquí no le hace falta más salvavidas. Eh, tenemos el burlar para que puedan venir los enemigos más rápidos, son utilidades menores, pero la clave, como veis, bueno, los dos defensivos del difuminar magia, que reduce el daño mágico recibido, y además, si tenemos un daño en el tiempo mágico, lo podemos purgar e intentar reflejar al objetivo o enviar al objetivo, el mitigar daño, eh, los puños resonantes, que aunque los han reducido bastante y han aumentado el daño base del monje, siguen siendo algo que debemos llevar, y la utilidad del anillo de paz, como veis. Luego tenemos por aquí el expulsar daño potencial, ¿vale? Que es también clave, y un aumento de toda la sanación recibida. Todo esto son las claves, ¿vale? De lo del monje. Y luego, la sanación de expulsar daño, que se adapte en función de la salud que nos falta. Entonces, si lanzamos el expulsar daño a poca salud, nos va a sanar mucho de forma, eh, gracias a este talento, de forma adicional, ¿vale? Entonces, esas son las claves de lo que vamos a llevar siempre, da igual el tipo de, el tipo de combate que sea, da igual que sea para áreas como para mitigas, ¿veis? Que lo que cambia son estas líneas. Hemos eliminado una carga del rodar por movilidad, etcétera. Ahí tenemos movilidad para los jugadores. Entonces, pues bueno, son cambios menores, ¿veis? Pero siempre los defensivos son los mismos, lo de puños resonantes es lo mismo, y ha sido una pequeña, eh, modificación. Luego de la línea, eh, de talentos del monje más o cervecero, ¿vale? Lo que es la especialización de talentos. Eh, los cambios fundamentales son por esta línea para potenciar tanto armas de orden, que siempre se utiliza, que es un CD bastante potente, como la palma de tigre para que haga más daño, pueda reducir más los brebajes y tenga ese daño adicional al parar o esquivar, ¿de acuerdo? Pero, eh, como veis, si veis el cambio de áreas a un objetivo, y bueno, y el cambio del pintar y esquivar, que se cambia por el brebaje, eh, del buey negro, que esto está muy bien para la mítica, sobre todo, o en combate donde necesitemos lanzarnos dos veces el brebaje celestial, ¿vale? Que esto, pues, siempre lo utiliza, potenciado, para que tenga opción a absorber mucho más daño. Eh, las cositas que siempre llevamos. Llevamos el aliento de fuego, eh, de forma potenciada por el brebaje del fuego de dragón, esto después de que hayan potenciado el daño básico del monje, antes se utilizaba más pasiones carbonizadas, este talento lo nerfearon a la mitad, y como han potenciado el daño básico del monje tanque, de todas las habilidades en general, para compensar tanto este nerfeo como el de puños resonantes, que era, eh, gran parte de nuestro daño, pues ahora sí que nos interesa el brebaje de fuego de dragón, que va a hacer que se lance dos veces más nuestro aliento de fuego y vaya a hacer más daño en función del aplazamiento que tengamos, ¿vale? Está un 100% de daño adicional. Si están destruyéndonos, literalmente, tendremos ese daño adicional que se nota tanto. Luego, el brebaje de polvohueso. Esto se puede eliminar en diferentes circunstancias para tener más talentos defensivos, pero en general, esto es, un CD de un minuto, potenciado para que se pueda lanzar con ataques cuerpo a cuerpo, que va a permitirnos hacer daño extra y sanación adicional, porque el que salta sobre nosotros también, en nuestra ubicación, eh, nos va a permitir que nos saldemos de forma adicional por el brebaje de polvohueso. Entonces es una combinación bastante potente, ¿vale? Luego el barril detonante, con último barril de cerveza de trueno, que aumenta el daño de nuestro embate, eh, de nuestro embate con barril un 20% y nos da una carga adicional. Esto es súper clave también. El barril detonante es un CD de un minuto, que hace mucho daño y evitamos el daño cuerpo a cuerpo. O sea, lo tenemos reducido el daño 100%, cuerpo a cuerpo, durante 3 segundos, después de usarlo. Esto para entrar a un grupo de enemigos, sobre todo en míticas, nos viene genial, pero de todas formas, como veis, esto lo mantenemos, ¿vale? Para, de igual que sea en áreas que en ST, que combate un objetivo, eso era lo de un objetivo y seguíamos llevando ese talento, ¿vale? Y el tema de armas de orden, que también es súper clave, pues eso, porque nos aumenta el daño del embate con barril hasta 32% y adicionalmente, pues bueno, tenemos maestría extra, que nos da, pues, como si fuera esquiva, por pugil esquivo, ¿vale? Recordad. Luego tenemos el tema del postergar, que siempre lo utiliza, que esto es lo que nos permite aumentar la efectividad del aplazar, al usar facultades activas con el embate con barril, la patada oscura, la patada giratoria, ¿de acuerdo? Y tenemos una facultad, además del niuzao, que es lo habitual que le pasamos una parte del daño aplazado, una facultad que no se suele utilizar, pero hay combate donde sí que lo podemos llegar a utilizar, ¿vale? Meditación zen, permite reducir 60% todo el daño durante 8 segundos mientras se canaliza, al recibir un golpe cuerpo a cuerpo, se cancela, se corta la meditación, pero si sabemos que un jefe va a hacer un canalizado y no va a darnos un golpe cuerpo a cuerpo, podemos mitigar ese daño con meditación zen. Y a una mala, en algún combate de ese estilo se puede eliminar alguno de estos talentos, ya sea el del brebaje generoso, se puede eliminar a una mala, si hace falta, esto es lo de área, en la combinación de ST, se puede eliminar la potenciación de armas de orden, ¿vale? Para tener la meditación zen potenciada, con observación fundamental, que esto permite que meditación zen se recargue antes y no se cancele, o sea, es un CD de reducción 60%, pero no podemos usar nada, ¿vale? Mientras esté activa. Entonces, pues en algún combate hay que se puede eliminar ese talento y llevar observación fundamental, ¿vale? Que eso está bastante bien. De acuerdo, pues lo dejamos así, os dejaré, lo dicho en la descripción, todo lo que tenéis, ¿vale? De talento de ST es para la banda sobre todo, AOE es para Mítica sobre todo, pero como veis, las bales son muy similares. Y vamos a ver lo que serían facultades y rotación. Tenemos lo que es la rotación básica relativamente sencilla, pero luego lo complicado es que tenemos el aplazamiento, ¿vale? Que es algo exclusivo de este tanque y que lo convierte en algo relativamente complicado. Como veis, mira, yo recibo daño y voy aplazando un X por ciento. Esta barrita, estas son de las obras de Luxus. Veis que tengo una barra que aparece aquí y pone 0,4 por ciento. Eso es el daño que estoy aplazando, ¿vale? Al recibir golpes y voy aplazando un X por ciento del daño. 0,5 hasta el 15 por ciento. Esos son la cantidad de daño en función de la salud que he aplazado y el aumento de lo de la celeridad y maestría que nos puede dar por potenciaciones que le podemos añadir a los talentos, ¿vale? Que llevamos. Entonces, bueno, lo complejo de este tanque es ir preveniendo lo que serían los picos de daño, ir limpiando el daño aplazado e ir usando las absorciones potenciadas después de haber aplazado dicho daño, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a mostraros un momentito para que veáis. Tenemos el tema ese de aplazar más el postergar, ¿vale? Que nos permite aplazar gran parte del daño recibido. El daño mágico se aplaza menos, creo que la efectividad era el 35 por ciento del aplazar, creo que lo dejaron, o el 40, no sé cómo lo han dejado ahora. Pero bueno, es mucha menos la cantidad que podemos aplazar de daño mágico, el daño físico sí que lo dejamos más en el tiempo. Y lo vamos purificando con brebaje purificador. Una facultad que tiene tiempo de recarga reducido por celeridad y tiene dos cargas, ¿vale? Y además al usarlos se sana un X por ciento por haberlo potenciado por un talento del 25, o sea, nos sanamos el 25 por ciento del daño que hemos purificado del daño aplazado, ¿vale? Que es el brebaje imperial de Guy Plink creo que se llamaba. Bien, luego, después de haber purificado el daño, va a aumentar la absorción del siguiente brebaje celestial, también porque hemos usado un talento que lo potencia, ¿vale? El brebaje celestial es una absorción que también se carga al usar facultad y al ser un brebaje. Tiene 45 segundos de tiempo de recarga y básicamente, como puede estar hasta un 200 por ciento potenciado, si lo usamos completamente potenciado, tenemos una absorción casi como nuestra salud máxima, ¿vale? De acuerdo, eso sería lo fundamental de mitigación activa de que dispone el monje más de cervecero. Facultades básicas de la rotación, pues el embate con barril con tiempo de recarga reducido por celeridad, se usa por lo menos una carga siempre que esté disponible, consume energía, hace mucho daño, ralentiza y otorga postergar, que es el aumento de la efectividad en el aplazamiento y tres segundos de recarga de los brebajes, de cualquier brebaje, ¿vale? Cuenta el brebaje reconstituyente, cuenta el brebaje celestial, cuenta el brebaje purificador, todos los brebajes se recargan al usar un embate con barril, tres segundos. Luego tenemos la patada oscura, cada cuatro segundos lo utiliza, hace daño físico y nos da postergar, es como el relleno, ¿vale? Esto siempre que esté disponible se utiliza porque no nos cuesta nada, no cuesta energía, no cuesta nada. Patadas son naciente, una facultad igual, para combates de uno, dos, con muchos tres objetivos se utiliza siempre que esté disponible, tiene tiempo de recarga reducido por celeridad, hace mucho daño físico y lo mismo, se mantiene en tiempo de recarga, entre otras cosas porque es gratuita y aporta un montón de daño en ese tipo de combate. Aliento de fuego, por lo menos lo mantenemos como perjuicio sobre el objetivo, deja una, un dot va a dar un daño en el tiempo y mientras esté activo este daño en el tiempo, los objetivos hacen un 5% menos de daño, nos van a infligir un 5% menos de daño. Y ya el relleno, ¿vale? Cuando no tenemos, cuando todo está en tiempo de recarga, el embate con barril también y demás, es la palma de tigre que hace daño físico moderado y recarga un segundo los brebajes. Entonces, pues bueno, la máxima prioridad es embate con barril, vamos usando las facultades que están en tiempo de reutilización que no consume energía, mantenemos el aliento de fuego y lanzamos palma de tigre como relleno y en combates de área en lugar de palma de tigre lanzamos patada giratoria de la grulla, que consume 25 de energía, pero hace daño a todos los enemigos en un radio de 8 metros, ¿de acuerdo? Y también da postergar y mueve la desfraga de sanación hacia nosotros. ¿De acuerdo? Entonces hemos visto mitigaciones activas, las facultades básicas y nos quedan todos los cds de que disponemos. Tenemos un montón de cds. La meditación zen, si tenemos el brebaje del buen negro, esto ya lo hemos comentado el tema de la meditación zen, ¿vale? Entonces lo voy a obviar un momentito porque lo hemos comentado en la parte de talentos. El brebaje simplemente, al usarlo, recarga todos los brebajes, ¿vale? El brebaje celestial y los purificadores. Y además, como es un brebaje, se va a cargar 3 segundos al usar el embate con barril y un segundo al usar palma de tigre, ¿vale? Entonces, pues bueno, con esta combinación se va a recargar este brebaje y pasará de 2 minutos a más o menos un minuto de tiempo de recarga. Tenemos el invocar a Neuzao el buen negro, ¿de acuerdo? Que es un cd de 3 minutos que nos aporta daño y nos permite transferir el 25% del daño que estamos posponiendo con el aplazar, ¿vale? A Neuzao. Esto es redirigir daño que hemos recibido a nuestra mascota. Eso está muy bien. Tenemos el brebaje de polvo hueso, un cd de un minuto que también hemos comentado, que simplemente se lanza en una ubicación, ¿vale? Puede ser en un grupo de enemigos. Y esto lo que va a hacer es que se queden afectados, ves que es un perjuicio y se puede recibir daño extra del brebaje de polvo hueso. Y si afecta a aliados, también sanación. Si lo lanzamos con otros encima y nos afecta a nosotros, también vamos a autosanarnos extra por el brebaje. Armas de orden, que aumentaba el daño del embate y nos lo recarga de forma instantánea. Entonces lo suyo es tener todas las cargas utilizadas, ¿vale? Del embate con barril, o por lo menos una, para que nos dé una carga. Y por último, por eso, el brebaje reconstituyente, que es el cd principal, que aumenta la salud y aumenta la efectividad del aplazamiento si lo potenciamos, ¿vale? Y reduce el daño que recibimos. Entonces, bien, comillas poderosos, o sea, jefes, se lo podemos lanzar al 15 y hace un porcentaje de nuestra salud máxima. Y directamente, el daño que tenemos aplazado, o sea, el toque de la muerte, el 200% se elimina, ¿vale? O sea, reduce significativamente ese daño aplazado. Y por último, bueno, el pulsar daño, que lo hemos comentado también en la parte genérica de la línea de talentos, o sea, de talentos de monje, que esto es una pequeña facultad que nos va a sanar, que atrae las esferas de sanación, ¿vale? Y que, en función de la salud que nos falte, por haber escogido el talento, va a sanarnos de forma adicional. Entonces, tema de rotación, para áreas, ¿vale? Lo vamos a mostrar con talentos de área en ese tipo de combate, ¿vale? Y luego en el de un objetivo hemos mostrado un poquito al principio, que lo vamos a obviar porque es la cuestión que apenas cambia, ¿vale? Hemos mostrado un poquito ahí lo que era el tema de aplazar y demás. Para áreas, pues entráis con el embate con barril, mantéis el viento de jade, lanzáis vuestro brebaje de polvo hueso y, si es necesario, pues el barril detonante y vais lanzando, siempre que podéis, el embate con barril, el relleno, como hemos dicho, para la giratoria de la grulla. Patada oscura que golpea tres objetivos, siempre que esté disponible, hasta creo que el límite era partir de siete objetivos ya ni os interesa lanzar tanto la patada oscura, ¿vale? Sigue rentando porque es gratis, pero no tiene tanta prioridad. En tres, cuatro o cinco objetivos sí que tiene bastante prioridad por el daño que aporta. Y lo complicado, pues, es el tema del aplazar, ¿vale? Porque, como veis, rotación es muy fácil, el daño que hacemos es bastante considerable, pero lo complejo, ¿vale? Es el tema de estar en un combate, recibiendo el daño y saber cuándo nos vienen los picos para ir sanándonos con expulsar daño, ir limpiando el daño recibido que estamos aplazando y cuando, por ejemplo, viene el super golpe, ¿no? Eso, imagina que es un casteo de un jefe, pues yo me lanzo el brebaje celestial para mitigar o para absorber gran parte de ese daño. Luego, necesito otra vez la mitigación, pues puedo lanzar el difuminar magia, ¿vale? Que es mitigación mágica. Que viene un golpe físico, o no es el tipo, puedo lanzar el mitigar daño, ¿vale? Que es de un 20 a un 50 la reducción de daño del siguiente golpe que nos entre. Tenemos el brebaje reconstituyente, tenemos un montón de cedes distintos, ¿vale? Y luego, pues, eso, mientras estamos manteniendo la rotación básica, vamos quemando energía en el embate con barril y la palma de tigre que va a recargar los brebajes. O sea, la rotación, entre comillas, es relativamente fácil, pero como tenemos que estar pendientes del aplazamiento, de la cantidad de cedes que tenemos y demás, pues es lo que lo puede llegar a complicar. Pues bien, pues con esto concluimos con la guía. Espero que os haya servido de ayuda, os haya mostrado con las que os supáis sobre la clase y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta la próxima.